Se ve un grito, un lamento, un sollozo Mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Un amor va gritando mamá Un esposo va buscando su familia Me la escuche, a lo lejos Alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No es remedio, no es salida En la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No es remedio, no es salida En la gran tribulación Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uno dice, una nave Mucha gente se llevó Pero escuche, a lo lejos Alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó Y su pueblo se llevó No es remedio, no es salida En la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No es remedio, no es salida En la gran tribulación Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video